Lo que nos toca hoy, con un poco de lagrimilla en el ojo, es despedir a nuestro compañero Igor, que vamos a destacar uno de los miles de mensajes que nos han llegado esta tarde dedicados a ti. Igor, qué grande eres, nos has hecho reír un montón estos meses y damos fe, tus clases de gimnasia, insuperables, esas clases de gimnasia han sido insuperables, que le ha venido también bien a él, que mirar cómo está y mira cómo va a ir de vacaciones, las clases de cocina, bueno, no sé quién le ha dado las clases a quién, algo hemos catao, no lo has hecho tan mal, compañero. ¿Te das cuenta? Después de seis meses me recordarán siempre por el de la gimnasia y el de las clases de cocina. No, y por mucho más. Tantos años estudiando. Y por mucho más, nos has hecho reír, nos has entretenido y te dicen millas, que te vaya bonito. Nada, que sois muy grandes, sois muy grandes todos los de casa que habéis estado siguiendo este programa, hemos vivido meses muy difíciles y cosas muy bonitas. Yo he vivido muchas cosas bonitas, me he reído mucho, sobre todo gracias a estos compañeros que están aquí y a todos los que están aquí dentro, ahí arriba. A los de arriba les quiero decir una frase que yo me la digo muchas veces cada vez que llega un cambio, ¿vale?, en mi vida profesional, que es no lloréis por lo que podría haber ocurrido, sonreír porque pasó, sonreír aquí y ahora, Esquerricasco, nos vemos en Euraldia a partir de agosto. Así que como tengo una tronada importante, me mandan entre anticiclones y borrascas. Les dejo en muy buenas manos, les dejo con Xavi, con Arancha y con todos los demás. Esquerricasco. Esquerricasco, Igor, esquerricasco. Esquerricasco, Igor, esquerricasco. Esquerricasco, Igor, esquerricasco.